Caos y algo de pánico generó el incendio de un vehículo particular en la avenida El Poblado. Las llamas que superaron los dos metros de altura no dejaron personas lesionadas. De manera simultánea, otro grupo de bomberos controló un incendio forestal en la parte alta del barrio Calasans. Sí, señores, parque El Poblado. Se prendió una jaulita, se prendió una jaulita. Con sus celulares, los ciudadanos grabaron el momento en el que un vehículo que transitaba por la avenida El Poblado se incendió. Las llamas y una nube de humo generaron caos y un trancón monumental, mientras los bomberos sofocaban el carro ya hecho cenizas. A las dos de la tarde aproximadamente fue notificada la línea de emergencias 1, 2, 3, un vehículo tipo frugón, el cual se consumió totalmente. En el momento, dos tripulaciones de bomberos lo atendieron. Mientras tanto, en el barrio Calasans, este era el panorama. Los fuertes vientos y la alta temperatura complicaban la labor de un grupo de socorristas en zona forestal. Un incendio de cobertura vegetal se le denomina, pastos bajos y medios. ¿Qué afectaciones se presentan allí? Únicamente a la fauna local, los pastos y obviamente por el humo afecta la calidad del aire. ¿Hay personas o viviendas afectadas? Por el momento no. En lo que va corrido de este año, se han registrado 55 incendios forestales en Medellín.